Aquí estamos grabando, aquí estamos grabando, la doctora Inés, la doctora Inés, está la doctora Claudia, la licenciada Claudia, esta piquiña, matraca, este es mi amor, matraca el cochino feo cochino, ay ay ay, tan bueno, no tiene ni pelo. Bueno, bueno doctor, así es. ¿Y a dónde ir a esa foto? ¿Y a dónde ir a eso? ¿A quién puede tomar la foto ahí mismo? ¿A quién mismo? Sí, yo creo que a él.